Sí, ha sido una alegría, siempre nos gusta mucho venir acá a Colonia Carolla, nos atienden siempre muy bien, incluso acá en la bodega somos siempre muy bien recibidos, con una comida muy casera, así que lo pasamos muy lindo. Bueno, hemos realizado un rally que lo denominamos Rally de la Bandera, pero que dado que se hizo un fin de semana largo, al otro fin de semana estuvo de terror, el frío, la lluvia, la nieve. Terminó siendo el bicentenario. Exactamente, lo fuimos postergando. Y bueno, coincide porque ayer, 8 de julio, nuestra asociación cumple 40 años, así que no son pocos, hace tantos años que esta asociación está funcionando como tal, la convierte en una de las primeras entidades de autos antiguos del país. Solo entre coleccionistas se entiende la locura que cada uno tiene por lo que guarda, por lo que cuida y por lo que tanto ama, ¿no? Exactamente, hace mucho tiempo yo iba con Pirín y estaban los autos así estacionados, porque en la regularidad hay una parte de enlace que es una auto largada, y le digo, ¿qué son todos estos autos antiguos? Y son los locos de los autos antiguos, dijo Pirín. Realmente hay muchos locos, porque muchos de estos autos los encuentran tirados en un gallinero, en el medio del campo, cubiertos de tierra, de suciedad, de las gallinas, y bueno, los compran en ese estado y después de mucho trabajo, los restauran y los dejan prácticamente como salieron de fábrica. Esa es la labor de un restaurador coleccionista, ¿no? No en su caso, Ana María, pero para las generaciones que sigue, ¿cómo hacemos para despegar los pequeños gradasis del automovilismo? Es imposible. Y lógicamente es difícil. En este caso, bueno, yo decidí mostrar el auto para que en Córdoba supiera la gente joven como vos, que en la década del 70, un piloto cordobés, que salió cinco veces campeón argentino de turismo carretera. Cuando el turismo carretera se corría en ruta, era el verdadero turismo carretera. Y salió cinco veces campeón y cuatro subcampeón. No fueron muchos los años que corrió, porque corrió del 67 al 79, en esta categoría. Había pasado por las motos, el auto unió, y después cuando debutó con el Torino en el año 67, también ganó, y fue la famosa CGT, Coppelio, Gradas y Tarnengo. Y bueno, después en el año 71, compra este auto, que es el Ford Falcon, y en el año 72 pasa a integrar el equipo oficial de Falcon, Ford. Y los motores los preparaba José Miguel Herce, y también fueron años de poderío de Ford, que cuando no salía campeón, eran subcampeones, se turnaban. Uno piloto era campeón, el otro era el subcampeón. Así que bueno, por eso seguimos participando con este auto. Ahora he terminado siendo la presidenta del club, así que estoy bien metida en el ambiente.